Hola a todos, estoy aquí hoy para dar cuenta de una serie de acontecimientos que han sucedido los dos últimos días. Ante ayer, 1 de diciembre, me es notificada una demanda que me interpone Odón Elorza en defensa de su derecho al honor reclamándome una indemnización de 300.000 euros del ala. Aquí tenéis, encabezamiento, procedimiento ordinario 963-2020 que se sigue en el juzgado de primera instancia número 2 de Donosti. Bien, recibo ante ayer esa notificación de esa demanda que me interpone Odón. Y ayer por la mañana no salgo de mi sorpresa cuando veo lo que sucede en el Congreso de los Diputados. Es esto. Donde sí está usted es en las actuaciones judiciales, en un juzgado de instrucción de Guipúzcoa. Y eso sí que se lo digo por conocimiento. Muchas gracias, señora. He hecho una alusión directa al final. Es falso. Lo que usted ha dicho es absolutamente falso. Radicalmente falso. No sea usted tan de mentir aquí en la Cámara y de hacer ese tipo de acusación porque lo que ha dicho al final es absoluta y radicalmente falso. Si os digo la verdad, cuando me pasan la intervención de Macarena Olona, que me deja muy sorprendido porque no esperaba que en el Congreso pudiera hacerse referencia al caso Cote Cabezudo. Y como os digo, la primera reacción es pensar si Macarena Olona se pudiera estar refiriendo a cualquier otro asunto que pueda tener en instrucción Odón Elorza por algún otro motivo. Y francamente es cuando veo la reacción descompuesta de Odón Elorza cuando me doy cuenta de que efectivamente Macarena Olona se está refiriendo al caso Cote Cabezudo. Ya ayer me quedé con la gana de hacer una serie de puntualizaciones, pero resulta que hoy, antes de ponerme a grabar este vídeo, me hacen llegar esta otra situación que se produce en el programa de Mediaset que presenta Risto Mejide, todo es mentira. Mirad. Yo quería, hablando de todo el lío anterior y de la Fiscalía, si me dejas en un minuto, en la intervención que tuvo ayer Macarena Olona contra Odón Elorza, salió a relucir una cosa que no explicó, que es una acusación gravísima contra Odón Elorza, que está siendo ocultada por el Partido Socialista y por Podemos, que es una denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado contra Odón Elorza, en la que se le señalaba como pieza fundamental en la captación de jóvenes, muchas de ellas menores de edad, a través de la agencia First Model de San Sebastián, que terminaban en manos de un fotógrafo llamado Cote Cabezudo, que producía pornografía infantil con ellas, la sometía a abusos sexuales que grababa en vídeo y comercializaba posteriormente en internet. El señor Elorza... No nos leas toda la sentencia, resúmenosla. No, no, es una denuncia. El señor Elorza dirá, porque ya lo ha dicho, dice sí, pero es una denuncia que se archivó. Y es verdad, pero puedo en 30 segundos decir esta denuncia... Podemos en dos minutos, porque me están diciendo que nos tenemos que ir. Dos minutos y seguimos hablando. A mí me... Bueno, pues como podréis imaginar, después de la publicidad, ni hubo dos minutos para que Melchor Miralles explicara, ni hubo absolutamente nada de nada en la cadena de Mediaset. temas de cachondeo y un poquito después, pues el escándalo de las orgías de los eurodiputados en Bruselas, que según decía Risto Mejide, le produce mucha curiosidad, pero la curiosidad se le muere toda cuando las orgías se producen en Donosti y con menores de edad donostiarras. Entonces, no tiene ninguna curiosidad por saber todo eso. Y esto es perfectamente entendible en una cadena como Mediaset, que tiene en su poder un documental que señala gravísimamente a Odón Elorza en el asunto de Cote Cabezudo, por el que pagó una cantidad cercana a los 100.000 euros y que mantiene escondido en un cajón, sin emitir. Entonces, cuando sabes que Mediaset tiene un documental incriminatorio respecto de Odón Elorza, y ves cómo se van a publicidad en el momento en el que sale el tema, con el único periodista que, desde que esto es conocido, ha tenido la valentía de hablar de este asunto, mientras que todo el resto de los llamados medios de comunicación, que no son más que medios de desinformación, medios que os cuentan aquello que ellos quieren que escuchéis y cuando hay un asunto que no les interesa, pagan para que no se conozca o silencian a quienes quieren denunciarlo. Y sé perfectamente de lo que hablo, del absoluto silenciamiento al que se ha tratado de someter a Melchor Miralles en todos los medios de comunicación, cómo se ha intentado su muerte profesional y cómo cada vez que sale el asunto de Odón Elorza, los ciudadanos tenemos que ver cómo se ampara al señor Elorza. Pero la cuestión es que, pues con la ocasión de unas declaraciones que uno de los testigos protegidos en el caso Cote Cabezudo realiza a la revista It Magazine, una iniciativa de comunicación que a través de la Asociación Justicia Poética puse en marcha y que viendo al único periodista que es capaz de hablar sin tapujos del asunto, le propuse que dirigiera el medio y como no podía esperar otra cosa, la única imposición que me puso es que tuviera absoluta libertad en aquello que quisiera denunciar a través de la revista y obviamente así ha sido desde el minuto uno que la dirige. Pues como os digo, ese testigo que ostenta la cualidad de protegido en la causa que se abrió a raíz de la denuncia interpuesta ante Fiscalía General del Estado especifica claramente que el señor X de la mafia donostiarra que describe de favorecimiento de la agencia First Models, donde todas las chicas que querían ser modelos acababan en manos de Cote Cabezudo, ese testigo protegido afirma con rotundidad que el señor X de esa trama mafiosa era Odón Elorza, que no había nadie por encima de él. Y yo en ese tuit, donde difundo ese testimonio de ese testigo protegido, ponía, instaba a Odón Elorza, Odón Elorza, haznos un favor y vete a un juzgado de no aforado. Y aquí tenemos que Odón Elorza nos ha hecho el favor y se va al juzgado de lo civil de Donosti a ponerme una demanda en la que me reclama 300.000 euros por su derecho al honor. Y en ese procedimiento civil, que va a ser público con luz y taquígrafos, os facilitaré la demanda íntegra que me interpone Odón Elorza. Vais a conocer exactamente el por qué me reclama 300.000 euros y vais a conocer íntegramente la contestación que le voy a dar a Odón Elorza, las pruebas que voy a aportar de absolutamente todo lo que he dicho, porque no Odón Elorza. Lo que dijo Macarena Olona en el Congreso, para mi sorpresa, no es falso. Tú estás en una instrucción en la que se denunciaron una serie de hechos que la justicia archiva, pero que no hacen que tengas menos responsabilidad en el asunto. La realidad objetiva es la que es y en la medida en que me has hecho el favor de ir a un juzgado, la voy a demostrar. Y lo grave de esto es que los medios de comunicación lo conocían, todos los partidos políticos lo conocían y especialmente tu presidente. Porque el 16 de octubre de 2019 envié un burofax al presidente del gobierno, del que tengo copia, certificación de texto y acuse de recibo de presidencia del gobierno, en el que le advertía de todo en lo que estás metido en el caso Cote Cabezudo. Y me ponía a su disposición para facilitarle las pruebas del mismo. Y ese burofax que tengo aquí, que voy a en este momento reproducir para todos los españoles, esto el presidente del gobierno lo conoce desde el 16 de octubre de 2019. Me dirijo a usted en relación a los gravísimos hechos en torno al conocido como caso Cote Cabezudo, que salpican de forma intolerable a su compañero de partido y amigo, don Odón Elorza González, quien, salvo que conserve usted un mínimo de dignidad personal y profesional que lo remedie, concurrirá el próximo 10 de noviembre de 2019 a las elecciones generales, encabezando la lista del PSOE por Guipúzcoa. Con su permiso voy a saltarme esa parte en la que siente usted la tentación de insultar la inteligencia de los ciudadanos, haciendo como que desconocía usted de lo que hablo, ya que en su momento me consta que recibió el vídeo que publiqué el 8 de marzo de 2019, de 2018, perdón, en el que apelaba a todos los líderes políticos, usted incluido, a tomar cartas en el asunto de Cote Cabezudo, su protección judicial y la exhibición impúdica y tolerada de su pornografía infantil. Un vídeo que vieron más de 7 millones y medio de españoles y que salió en el informativo de La Sexta, así que iré directamente al grano. Si usted y su partido guardan silencio sobre lo que aquí le voy a desvelar y mantiene a Odón Elorza González como candidato del PSOE al Congreso de los Diputados, en las próximas elecciones generales significará que la putrefacción de su partido y por extensión del Estado que usted preside es lamentablemente sistémica, estructural y endogámica. 1. Como usted bien conoce o debería conocer, en la denuncia que formule ante la Fiscalía General del Estado en fecha 15 de febrero de 2018, daba cuenta del testimonio de un testigo que propuse tuviera la condición de protegido y que señalaba a Odón Elorza como pieza fundamental en la captación de jóvenes, muchas de ellas menores de edad, a través de la agencia First Models de San Sebastián y que terminaban en manos de Cote Cabezudo, quien producía con ellas pornografía infantil y las sometía a abusos sexuales que grababa en vídeo y comercializaba posteriormente en internet. Hoy, 16 de octubre de 2019, estoy en condiciones de probarle a usted que durante los 20 años largos que Odón Elorza fue alcalde de San Sebastián y máximo responsable de cuanto ocurría en esa ciudad, la agencia First Models funcionó captando a todas esas jóvenes sin licencia alguna de actividad. Hoy, 16 de octubre de 2019, estoy en condiciones de probarle a usted fehacientemente que la fotografía de Odón Elorza como alcalde de San Sebastián lució durante años en la misma página web donde Cote Cabezudo comercializaba su deleznable pornografía infantil y los vídeos de sus abusos sexuales a menores. Hoy, 16 de octubre de 2019, estoy en condiciones de probarle a usted fehacientemente que Cote Cabezudo, en la misma página web donde comercializaba su deleznable pornografía infantil, exhibía como su cliente al ayuntamiento de San Sebastián del que Odón Elorza era alcalde. Hoy, 16 de octubre de 2019, estoy en condiciones de probarle a usted fehacientemente que el grupo Mediaset adquirió por una cifra cercana a los 100.000 euros un documental producido por la productora Cuerdos de Atar sobre el caso Cote Cabezudo en el que se desvela el conocimiento que Odón Elorza tenía del asunto así como el trato personal que ambos se dispensaban en redes sociales. En dicho documental prestaban su testimonio, además del humilde letrado que suscribe doña Maite Pagazaur Tundúa, eurodiputada, expresidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo y exmiembro del Partido Socialista de Euskadi, Cote Camacho, director de cine Donostiarra, Eris Alverdi, actor Donostiarra, Anchón Masé, abogado Donostiarra con 40 años de ejercicio, además del propio Cote Cabezudo y un buen puñado de sus víctimas. El citado documental permanece en un cajón de Mediaset y a ellos les correspondería decir por qué tras pagar varias decenas de miles de euros jamás ha sido emitido. Hoy, 16 de octubre de 2019, estoy en condiciones de probarle a usted fehacientemente las vergonzosas, indignas y manifiestas falsedades con las que Don Elorza trató de justificar en sede judicial el haber accedido a actuaciones judiciales reservadas en una de las piezas del caso Cote Cabezudo, en concreto la que debería de haber investigado su participación en los hechos. El pasado 28 de abril de 2018, algo de lo que se jactó en su propia página personal de Facebook. Y admitiendo que todo lo anterior usted quisiera considerarlo meramente indiciario pero no definitivo respecto a nada, lo que sin duda posible debería conducirle a la retirada inmediata de Don Elorza de cualquier candidatura al Congreso, es que hoy, 16 de octubre de 2019, estoy en condiciones de probarle a usted fehacientemente que Don Elorza el pasado 11 de febrero de 2019 comete un flagrante delito de falso testimonio al mentir en sede judicial sobre el caso Cote Cabezudo, a preguntas de este letrado y tras haber prestado juramento de decir verdad bajo apercibimiento de incurrir en un delito de falso testimonio. Y por supuesto se presentará la oportuna querella. Personalmente creo que todo esto que yo le relato ya lo conoce usted sobradamente, pero estoy dispuesto a concederle el beneficio de la duda y que hagamos como que no. A partir de ese momento la mínima decencia solo le concede a usted un camino, el de corroborar lo que le pongo de manifiesto y sacar de inmediato a Don Elorza de su candidatura al Congreso y si me apura, de su partido. Todos los españoles van a poder tener cumplido conocimiento de estos hechos que a usted le anticipo. Todos los españoles van a poder tener conocimiento de este burofax que dirijo a mi presidente. Todos los españoles van a poder acceder a las pruebas fehacientes que a usted le manifiesto poseer y en función de cómo actúe usted a partir de aquí todos los españoles podrán valorar si quien aspira a gobernarnos el próximo 10 de noviembre simplemente mira hacia otro lado en relación al asunto de abusos sexuales a menores y pornografía infantil más grave de la historia de su partido. Y de este país que se prolonga desde los últimos 30 años y tan solo porque salpica a un colega de su partido o si por el contrario es capaz de actuar con contundencia y tolerancia cero aunque solo sea por verse usted contra la espada y la pared. Y finalmente que la ciudadanía dicte sentencia el próximo 10 de noviembre. Yo quiero creer en primer lugar que el nombre de don Elorza no irá en ninguna lista de candidatos del Partido Socialista al Congreso ni al Senado. Y quiero creer en segundo lugar que si el PSOE aún conociendo todo lo que aquí le traslado incurre en la indignidad de mantenerle como candidato la ciudadanía le negará su voto y con él ese indecente aforamiento al que se aferra. Y le ponía una postdata a Pedro Sánchez si desea alguna aclaración sobre lo que aquí le planteo o que le amplíe información que le he traslado puede dirigirse a mí le facilitaba una dirección de correo electrónico o un teléfono y establecería comunicación con él a la mayor brevedad posible. Lo que ocurrió tras este burofax ya todos lo conocéis Odón Elorza fue en una candidatura del PSOE encadenó su enésimo aforamiento yo interpuse la correspondiente querella por falso testimonio de Odón y recibimos un sobreseguimiento libre porque el juez consideró que bueno que había sido un lapsus que efectivamente no es verdad lo que dice pero el señor Odón Elorza tuvo un lapsus igual no se acordaba de todo lo que sabe del caso Cote Cabezudo ¿Qué decir en un sistema judicial en el que se reparten cromos el señor Elorza y sus colegas para elegir al órgano de gobierno de los jueces? o sea los jueces cuando hay que juzgar a alguien que les puede sentar en los sillones donde van a estar confortablemente y lucrativamente situados pues vemos lo que vemos que son lapsus habría que ver si un ciudadano se va a un juzgado a mentir si le sirve decir que es que tuvo un lapsus ningún inconveniente en que el señor Elorza exhiba la querella que le interpuse por delito de falso testimonio y que exhiba la sentencia de sobreseguimiento libre por el lapsus la de primera instancia y la de apelación que hay una cosa en este derecho nuestro que es la publicidad de las actuaciones judiciales y desde luego en un procedimiento como el que Odón Elorza me interpone lo que hace es abrirme la vía a todo esto que yo le he traslado al presidente va a ir al juzgado de primera instancia número 2 de San Sebastián y lo vamos a hacer con luz y taquígrafos y a la vista de toda la ciudadanía todas las pruebas por las que yo he hecho tweets de Odón Elorza en las que por cierto jamás le he tildado de pederasta jamás he dicho que abuse de niños pero eso sí soy yo el único demandado por el señor Odón Elorza por cosas que digo que son todas absolutamente veraces como probaré en el juzgado de primera instancia número 2 independientemente de cuál sea la resolución hay algo que va a quedar para la historia y es que durante más de tres décadas en Donosti un tipo llevó a cabo la mayor el mayor periodo de producción de pornografía infantil y de abusos sexuales probablemente de la historia de este país que todas esas mujeres llegaron a un procedimiento que el responsable fue encarcelado que los que le amparaban fueron señalados y para la historia quedará que las dos únicas personas que vinieron a pedirle dinero al abogado que defendió a esas mujeres fueron la magistrada que fue imputada por no perseguir los delitos del violador y el alcalde que durante 20 años le lanzaba abrazos cariñosos al agresor sexual de todas estas mujeres y al productor de pornografía infantil eso es lo que va a quedar para la historia de manera que sea cual sea la resolución en ese juzgado de primera instancia de Donosti o Don yo ya he ganado da igual cuánto dinero vengas a pedir que entraremos en su momento en lo que es la valoración de tu honor 300.000 euros pero yo ya he ganado contigo entonces este burofax que le he matado al presidente del gobierno lo hago extensible a todos los líderes de los partidos políticos estoy a disposición de todos ellos para exhibirles las pruebas de todo lo que yo he afirmado respecto de Don el Orza ya lo hice una vez obtuve el silencio por respuesta tanto del PSOE como del PP como de Podemos como de Ciudadanos como del PNV como de todos lo vuelvo a hacer ahora que ha salido el asunto en el Congreso de los Diputados animo 350 diputados en el Congreso que formulen preguntas parlamentarias a Don Elorza sobre este asunto solo tienen que ponerse en contacto conmigo y yo les facilito una serie de preguntas para que en sede parlamentaria hay cientos de miles de ciudadanos que quieren respuestas de Don Elorza en fin no mucho más que decir el melón está abierto procedimiento ordinario 963 barra 2020 en el juzgado de primera instancia número 2 de San Sebastián con luz y taquígrafos ahí vamos a a ver quién es quién y y estáis todos a invitados la verdad no tiene más que un camino y y y todo saldrá a la luz os veo pronto y y y y y Gracias.